Ya tenemos programa de fiestas de los mayos 2018. La celebración comenzará a finales de este mes y se extenderá incluso hasta junio. La Declaración de Interés Turístico Nacional de la Fiesta de los Mayos es un hito a celebrar este año. Este año hemos querido destacar que ya somos de interés turístico nacional, un hecho muy importante y sobre todo pues dar las gracias a todas las personas que lo han hecho posible a través de todos estos años de trabajo y de esfuerzo. También indicamos que haciendo un buen mayo puedes conseguir hasta 900 euros con los diferentes premios que se dan en este concurso. Hay diferentes categorías, diferentes premios, también una ayuda a la participación y como siempre pues esas categorías de tradicional, crítico, costumbrista, más innovador que tenemos dentro de ese concurso de mayos. Habrá concursos, visitas turísticas, paella popular y cuatro trenes que recorrerán los mayos plantados de nuestro municipio. Una novedad que creemos que va a gustar a todos los vecinos es que el tren va a parar en cada mayo. La salida será como siempre cada una media hora aproximadamente y los vecinos podrán montarse, pararse en cada mayo y volver a montarse en el mayo que acaben de ver recientemente. Con esta opción lo que queremos es que se visiten todos los mayos, también facilitar a las personas que no pueden acercarse a los mayos por otros medios que lo puedan hacer a través de este vehículo, el tren que va a estar circulando durante todo el fin de semana. Y también hemos preparado unas visitas a las cruces de mayo, una gran olvidada de las fiestas de mayo que queremos volver a poner en valor. El fin de semana grande de la fiesta de los mayos comenzará con la plantada y por la tarde habrá mucha música. Y a las cinco y media tendremos una de las actividades musicales que hemos preparado para esta actividad. Será el festival DJ Mayos, Mayfest, y contará con las actuaciones de Acamara, Rap, Morty, X-Show, El Mele y Kirchai. Será en el Parque Infantil del Tráfico, Parque de la Cubana. Y a partir de las seis y media de la tarde, en la Plaza de la Constitución, al lado del Ayuntamiento, tendremos talleres, tanto de maquillaje para Corremayos, es un taller infantil para que se maquillen los más pequeños, una masterclass de Zumba que organiza el Centro Priore. El sábado 5 de mayo, a partir de las nueve de la noche, será la presentación del Corremayos Mayor en el Ayuntamiento, a cargo de Javier García López. Se hace siempre desde el Ayuntamiento, para todos nuestros vecinos, y a partir de ahí, a las nueve y cuarto, salimos en el pasacalle de Corremayos Nocturno, acompañados de la banda alameña Malbariche. A las once y media disfrutaremos del Concierto de los Mayos. Este año hemos contado con el artista murciano Muerto. Es un artista que está ahora mismo en todos los ámbitos musicales y creemos que va a gustar mucho a nuestro pueblo y nos va a hacer pasar un rato muy divertido. El domingo continuará el programa oficial con el encuentro de cuadrillas que tendrá lugar en el Auditorio, evento que contará de nuevo con el tío Juan Rita y su cuadrilla de aledo. A partir de las trece horas tenemos el encuentro de cuadrillas. En esta ocasión hemos querido cambiar la ubicación del Parque de la Cubana frente a la Residencia de Mayores al Auditorio Municipal, no solo para resaltar y para poder disfrutar un poco más cómodos de este evento, sino también para animar a la gente a que baile, a que participe de las cuadrillas. El encuentro de cuadrillas continuará a partir de las cinco de la tarde, como he comentado en el Auditorio, y en esta ocasión participarán, la primera que ha participado, perdón, es la cuadrilla de aledo con el tío Juan Rita y la primera que ha participado es la cuadrilla de aledo. Gracias por ver el video.